Joutuberos, acá tenemos un teléfono y le hemos agregado una brújula de lujo y es muy fácil de instalar y se llama brújula Acero 3D para encontrar la brújula Acero 3D pulsamos sobre inicio damos un clic sobre Play Store, buscamos la brújula Acero 3D presionamos sobre la pestaña instalar y después de más o menos un minuto ya tenemos la brújula Acero 3D instalada en nuestro móvil para encontrar la brújula Acero 3D en nuestro móvil vamos a inicio, buscamos y presionamos sobre el icono de brújula Acero 3D pulsamos sobre la pestaña OK y al mover el móvil la brújula funciona correctamente si pulsamos sobre este engranaje aparece esta ventana y si vamos destacando todas las pestañas que aparecen aquí tendremos una brújula totalmente en 3D pulsamos sobre configuración y al mover el móvil a cualquier lugar la brújula aparecerá en distintas posiciones así de fácil y sencillo ah, suscríbanse a nuestro canal pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para descubrir el título de una canción que estamos escuchando y este link para aprender cómo se hace para pasar música del PC al móvil y este link para aprender cómo borrar los mensajes enviados por error en WhatsApp y este link para aprender cómo instalar y jugar al Pinball Pro en tu teléfono móvil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!